Lo alcanzo volando en el aire, mira, ahí andan, ahí andan, mira, los pichones Mira el grupito de acá como los mira Como están bien atentos a lo que están haciendo aquellos en el aire, mira Allá anda el rojito también por allá arriba Mira este grupito que atento está, mira, allá andan allá arriba, mira Mira el rojito ahí, mira ¿Qué hubo? Nada, no que no, mira Andan volando bastante aquellos pichones Mira para allá, mira para allá Son flechitas ahí arriba allá, los pichones aquellos Míralo Míralo Mira Todo, ya andan dándome show mis babies Grupito de babies, ya andan show ya, mira Ahora más Ándale Dale chubo papi ahí cabrones, arriba Dale chubo papi Eso se trata, mira Hay que soltarlo y aprovechar el tiempo bueno Para que se adapten Se adapten bien adaptado Ese grupito que chévere está ahí, miren Miren lo más Qué belleza Ahí viene el rojito por ahí, miren Anda Está muy bien Está haciendo bien esos pichones Muy bien Muy bien están haciendo todo, miren Y para casa, miren Y para casa Es todo Y para casa, miren Ándale Y para casa Un vuelito y para casa, miren Lo de arriba tirado De eso se trata Salud Y que se adapten tus pichones también Y para casa